Bien, pues yo soy Gami García, muchas gracias por seguirnos, por continuar con nosotros en Kioscopio, este foro para la libre difusión del arte y la cultura. Bien, pues tenemos nuevamente aquí a nuestro gran amigo Gonzalo Alfonsín, que el próximo viernes presentará en el Centro Cultural El Paliacate, aquí en San Cristóbal de las Casas, esta obra, este performance Popurrí, el cual, pues bueno, pongo en pantalla el programa, el programa que se realizará de esta presentación, de este performance. Y pues bueno, yo, no se diga más, le damos la bienvenida a Gonzalo en su característica, en su performance, su investidura de oriental. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, bien, gracias, muchas gracias, bien, sí. Oye, pues como siempre, como siempre Gonzalo, creo que esto va a ser súper divertido. Pequeño, pequeño fragmento de espectáculo titulado Popurí, sí, es de la oriental, sí, bienvenido, gracias. ¿Algo más quieres saber? Preguntar o ya comenzamos. Pues no sé, tú, tú que nos quieres compartir este personaje, pues de dónde, bueno, te iba a decir de dónde viene, obviamente viene de China. Sí, China, sí, China, familia coreana, también familia japonesa, y yo nací en China, sí, mezcolanza, sí, oriental, todo oriental, sí, yo soy, yo soy, leo, leo, sí, a través de I Ching, sí, la duda de la persona que se acercan, soy, sí, consejero adivino, sí, sí. Sí, gran libro milenario del I Ching, aquí, para usted y para todos. Bien, pues no se diga más, Gonzalo Alfonsín, con un fragmento de Popurí, desde el oriente, iba a decir medio oriente, pero no, este es el oriente, 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 casi cayendo al mar. Buenísimo, pues, adelante. Buenísimo, pues, adelante. Buenísimo, pues, adelante. Buenísimo, pues, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Adelante! ¡Bienvenido! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido! ¡Adelante! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bienvenido al oráculo del Chi Ing! ¿Puedes sentarse, por favor? ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bienvenido! ¿Tiene una consulta para hacer oráculo? ¡Yo escucho con atención! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Quiere saber dónde invertir dinero para su próximo negocio? ¡Muy bien! ¡Vamos entonces a consultar al oráculo! ¡Sí! ¡Usted piense profundamente, intensamente en su consulta! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué dice oráculo! ¡No! ¡Vamos a ver qué dice oráculo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! Oh, Suzuki, muy bien, oh, Wanchon Kane, muy bien, Kung Fu Panda Suzuki, Wanchon Kane, vamos a ver qué dice oráculo, sí, muy bien, oráculo dice, Ah, no sabe chino, muy bien, en español sería, Eso significa que usted debe invertir dinero en vivero, sí, mucha planta, sí, mucho árbol, bonsai, sí, dinero, va a recuperar, sí, con vivero, muy bien, Ah, sí, ¿ya pagó asistente? ¡Ah, muy bien, sí, muy bien, muy bien, adiós, sí, adiós, adiós, ¡Adiós! Hoy tiene nada. ¡No, no, 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 no! ¡Adiós estáb怎樣, Sahiro, yogur! ¡An negar anymore! ¡Has salido! ¡Ha tiempo.... Bienvenido, bienvenido adelante, bienvenido a la cura del chinga. ¡Ah, qué alto es usted! Muy bien, siéntese, por favor. Ah, sí, siéntese. ¡Siéntese! Muy bien, bienvenido al oráculo del chinga. ¿Ya pagó asistente? Ah, no pagó. No, 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 está bien, no importa. Luego paga asistente o estrella ninja en la frente. Oh, sí, broma, claro, sí, broma. Muy bien. ¿Tiene usted consulta para hacer al oráculo del chinga? Escucho con atención. Ah, muy bien. Interesante, difícil pregunta. Bueno, cuestión de amor. Vamos a ver qué dice oráculo del chinga. Usted concéntrese muy bien, muy fuerte e intensamente en su consulta, ¿sí? Vamos a ver qué dice oráculo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver qué dice oráculo, ¿sí? Zung. ¿Sabe chino? No sabe. Ignorante. Muy bien, vamos a ver en español. Zung, conflicto. El conflicto. Eres veraz y te frenan. Detenerse con cautela a mitad de camino trae buena fortuna. Ah, no es propicio atravesar las grandes aguas. Ir hasta el fin trae desventura. Ah, muy bien. Visitar a Gran Maestro. Sí, muy bien. Es propicio ver a Gran Hombre. Eso significa que tenemos que convocar a Gran Maestro porque historia cuestión de amor muy complicada. Así que es un poco más caro, pero sí vale la pena. Sí, sí le parece. Muy bien. No, no, está bien. Luego paga asistente o estrilla ninja a la frente. Muy bien, vamos a convocar a Gran Maestro. ¿Tiene foto de mujer amada? ¿Sí tiene? Muy bien. ¿Me la alcanza, por favor? Sí. Ah, muy bien. Aquí está. Entonces yo la dejo aquí, ¿sí? Usted concéntrese. Ahora va a suceder cosa un poco extraña, ¿sí? Usted no se asuste, ¿sí? Porque vamos a convocar a Gran Maestro, ¿sí? Muy bien. Pomada oriental, ¿sí? Vamos a ver qué sucede, ¿sí? Usted tranquilo, ¿sí? Muy bien. A ver. Muy bien. Puto hombre, güey. Muy bien. Ay, 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 disculpe, olvidé avisar que muchas veces quedo dormido luego de convocar a Gran Maestro. Ah, sí, no se preocupe, yo anotar todo lo que dijo Gran Maestro, pero no entiendo nada. No se preocupe, porque yo recuerdo alguna cosa, como por ejemplo, recuerdo que dijo Gran Maestro, dijo... Eso significa que usted debe soltar la historia de amor, ¿sí? Para luego, a lo mejor, regresar con esa persona o encontrar otra historia, ¿sí? Hay muchos peces en el mar, incluso también en el río, ¿sí? O la laguna, los lagos, ¿sí? Arroyo, charco de lluvia, muchos peces, ¿sí? Usted tiene que olvidar para luego, a lo mejor, ¿sí? Soltar y luego regresar, ¿sí? Muy bien, está bien, gracias a usted. Recuerde pagar asistente o estrella ninja en la frente, ¿sí? ¡Oh, tío, qué lindo! ¡Triado! ¡Uno! ¡Oh, tío, tío, tío. ¡H compressé! ¡Ne edad, sur reg 콩! ¡Ena! ¡Ena! O, tío, 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 tío... ¡Ah! ¡Ena! ¡Ayy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!